Fue difícil entender que ya no me querías Que era mi error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, te rompiste el corazón y no volveré Ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? ¡Vamos todos! Fue difícil entender Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías ¡Oh no! Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? ¡Y bien! Fue difícil entender que ya no me querías ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Tú no me querías Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquilo, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón No me des más amor que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir, tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Zafucari Zafucari Ahí va queriendo, ahora sí, pechito con pechito porque se vienen los chavales. A bailar se ha dicho no se quede. A bailar se ha dicho no se quede. A bailar se lo lleva no se quede. A bailar se lo lleva no se quede. Después de tantas carniadas se acogió a un salomantarilla. La agarró la policía con la mano en la masa. Una mamona pura grasa terminaba de entrar. No hubo caso de zafarlos a hueso estaban chochos. Y en la 248 no lo pudieron lanzar. Ese es el que tú quieres, Jaime, no te quedes, hermano. Ese es el que tú quieres, Jaime, no te quedes, hermano. A bailar se lo lleva no se quede. Y el sapo cae y el grito de las chicas enamoradas. Ahí va queriendo. Y cándala vivo a todos lados conmigo y es así. Eliana, ella es tan linda, dulce tan fina. Tiena como una flor, su aroma, su alefragancia. Respiro y vuelvo a sentir cuando pasas cerca de mí. Muchachita delicada, no me miras ni me hablas. Yo no tengo lo que quieres, es por eso que no me quieres. Muchachita estoy perdido, ¿cómo encontraré mi destino? Me perdonas por ser pobre, solo tengo un corazón lleno de amor. Y el sapo cae y el vino arriba. ¡Sapo cae y el vino arriba! ¡Eh, je, je! Ahí va queriendo, mi no, está querido. ¡Eh, je, je! No se quede, padre, no se quede. ¡Taco y se la hay! ¡Eh, je, je, je! ¡Taco y se se enamoran! ¡Eh, je, je! 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 ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, 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 je! Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo. Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mi beso. Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quieras. Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de penas Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Cómo me cuesta aceptar que otros labios te besó Que tu hermosa entregó a otro hombre en silencio Cómo me cuesta creer que te olvidaste de mí Tus héroes te hizo así, tu orgullo me hace sufrir Igual te sigo recordando Yo fui feliz estando en tus brazos Y así te olvido lentamente Tenerte lejos te hace Y ahora sí, San Pucari, arriba ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Se ha vuelto la fiesta, señores! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Tu, 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 ñayo querido Allá en campos, formoseños, entre salsas y zarandí Chañarales y curupí, matredeando, vivía un toro Hasta que un día en mi morro, escarceador y ligero Me metí por un estero, hasta que al fin lo encontré Un grito le pegué, caray toro que salió fuerte Como probando la suerte mi flete le descargué A las paletas se lo arrimé y le empecé a echar la trenza Sentí una alegría inmensa al ver como derrotado Al animal resignado se me aflojaba las patas No la sacarás barata, toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado por el de fuera tus guampas Hoy queda tu estampa tan legendaria y costera Sin hacer fuerza en el vaso prendido de mi acirera ¡Baila los maños! 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 Ya puse, ya puse A bailar se ha dicho, Fraleo, no se quede Todita a bailar, señores Taco y suelar, taco y suelar, taco Sí, señor Bailar el Juani, no te quedes, no te quedes Siga pocho, siga pocho Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recortando en la tranquila Era una flor quinceañera que me gané en las cuadreras Oh, gracias Mi viejo amigo, tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van ¡Cómo se fue la pueblera! ¡Ahí va querendo y nos vamos señores! ¡Ahí va querendo y nos vamos señores! Y se van, se van, se van, se van los enganchados ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Fuerte el aplauso! Se ha puesto lindo la farra Hacerle una yapita, hacerle una yapita de él, por favor A bailar se ha dicho, a bailarle gaucho viejo No te quedé, mi ñaño Acomodado, costado, yo llevé mi tirador Sus frecos fueron primor arrastrándose en el suelo Se habré volteado ternera firmando al cuatro vientos En ese bonito momento de lléras en mi paraje Me acompañó en los viajes tropeando por los caminos Y porque quiso el destino, la misma guampa lo marcó Por eso hoy te rescato entre las cosas olvidadas Y aunque no sirvas pa' nada, te conservo mi tirador ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ahí va queriendo Bueno ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!